y estamos camino al observatorio de los ángeles acá el estacionamiento está full rojo muy bien en el eso es un carro rojo ahí está muy bien plomo muy bien un carro plomo muy bien negro si un carro negro te ha escapado este muchacho negro también si un carro negro está escapado como sabe m